Hola que tal nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión este video en el cual les voy a enseñar a continuación las primeras imágenes del nuevo monoplaza del equipo Williams para esta nueva temporada 2023 Fórmula 1 se trata del nuevo monoplaza FW45 y bueno como sabemos como novedades para esta nueva temporada 2023 Fórmula 1 el equipo domiciliario de Grove tendrá como nuevo piloto como el nuevo compañero del británico tailandés Alex Salbon al estadounidense Logan Sergent y además será azul eléctrico este monoplaza y bueno también por otra parte Gulf será el nuevo patrocinador del equipo Williams que ya dejó de ser patrocinador de la escudería McLaren que fue su patrocinador hasta la temporada anterior 2022 y bueno y bueno eso es lo que quería comentar antes de que antes de iniciar a mostrar las primeras imágenes de este nuevo monoplaza y bueno pero sin más que decir ahora vamos a ver las imágenes bueno bueno acá podemos ver al nuevo FW45 del equipo Williams visto desde el costado izquierdo como ustedes pueden apreciar y bueno bueno y acá podemos verlo visto desde el costado izquierdo también y visto en detalle de frente bueno y acá podemos verlo nuevamente visto desde el costado desde el costado izquierdo bueno y acá podemos ver en detalle el logo del equipo del equipo inglés tomisilado en Grove bueno y acá podemos verlo también visto desde el costado izquierdo y visto en detalle de frente bueno acá podemos ver en detalle bueno podemos ver que se puede ver claramente el logo de la petrolera estadounidense Gulf el nuevo patrocinador del equipo Williams bueno y acá podemos ver en detalle lo que es la toma de aire central de este de este nuevo monoplaza y podemos ver claramente el logo de Duracell uno de los auspiciadores de este equipo bueno y acá podemos ver en detalle el costado izquierdo del alerón posterior del spoiler y podemos ver que también se ve el logo de su nuevo sponsor la petrolera estadounidense Gulf bueno y acá podemos ver en detalle como es el alerón posterior de este coche y podemos ver aquí el nombre del equipo precisamente puesto ahí bueno bueno y acá podemos verlo también desde el costado izquierdo y visto de frente y bueno y acá podemos ver precisamente nuevamente en detalle el logo de Gulf bueno y acá podemos ver en detalle en el halo podemos ver precisamente también otro logo de lo que es de la marca Duracell una marca de pilas estadounidense bueno y acá podemos ver en detalle la parte frontal o sea el alerón frontal de este coche bueno y podemos ver ahí a algunos de los auspiciadores del equipo domiciliado en Grove bueno y acá podemos ver precisamente como es en detalle el traje antiflamas que van a usar los pilotos para este año bueno y acá podemos ver a Alex Salvón posando con su nuevo traje antiflamas bueno y acá podemos ver a Alex Salvón también posando con su nuevo traje antiflamas bueno y acá podemos verlo nuevamente en detalle o sea nuevamente desde el costado izquierdo y visto de frente bueno y acá podemos verlo nuevamente de frente bueno y acá podemos verlo nuevamente desde el costado izquierdo y aquí también desde el costado izquierdo y en detalle la parte frontal y acá podemos ver al nuevo piloto oficial del equipo Williams con su traje antiflamas también a Logan Sergent bueno y acá podemos ver nuevamente a Sergent con su nuevo traje antiflamas bueno y acá podemos verlo nuevamente en la parte frontal y en detalle la parte o sea y bueno verlo de costado y aquí viéndolo de costado y en detalle la parte frontal y bueno y acá podemos ver nuevamente en detalle el logo del equipo Williams y bueno y con esto me despido adiós que me fuera chao chao chao